Bienvenidos a todos ustedes que están aquí en esta noche Vamos a gozarnos, vamos a amarnos unos a los otros Especialmente a nuestros sweethearts En esta noche traemos un canto especial No nomás con una trompeta, ni dos trompetas Sino tres trompetas Bueno, aquí podemos decir cuando las trompetas suenen en aquel día final Este canto es un canto conocido Que todos ustedes lo conocen Let me call you sweetheart Más que en esta noche lo vamos a cantar en inglés Yo creo que no lo saben en español Pero lo vamos a cantar en español también Así que ojalá les guste y se diviervan con este canto Gracias por ver el video Test 1, 2 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 Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Gracias. 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 ¿Se le da un aplauso para nosotros? Adeliero a Cristo nuestro. Vamos a hacer algo diferente hoy esta tarde, hermanos. En todo el tiempo, comemos la alimentación para nuestro cuerpo. pero ahora vamos a alimentarnos primeramente del Espíritu de Dios ¿eh mes? ¿cuántos están contentos? que bueno hermanos porque le damos el tiempo a nuestro hermano es cena, hermano yo lo miro por ahí donde está el hermano es cena oye hombre, ¿por qué se me esconde hermano? pásenle mi hermano traigo algo hermanos aquí en Proverbios Proverbios 27 es una invitación en una postal que mandamos a una iglesia no sé que iglesia le tocaría esto, ¿verdad? pero ahí en Proverbios 27 9 dice dice el argüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre así es que es lo que nos va a predicar el hermano no se crean hermano, pásenlo entonces le damos el tiempo al final llega a las demás iglesias hermano porque al estilo mexicano pues nos da mucho, mucho gusto estar con ustedes hoy en esta noche estamos como dicen rete bendecidos amén it's good to be here tonight and it's good to see you here tonight and I'm glad that you decided to come out y a la vez hermanos estamos calentitos comparados a los últimos días amén porque ha estado demasiado muy frío llegamos en esta noche hermanos para celebrar el día de veras tal como lo decimos el día de amor eso se oye hasta rico que no amor no no hermanos it's ok to smile tonight ok because we're celebrating valentine's day it's getting ready to come next week and so it's ok to smile it's ok to be happy porque a la vez hermanos varones podemos que se ríen ahorita porque van a gastar plata esta semana amén that's right you're going to spend some money hopefully on your brides and hopefully on your wives and so that's going to be a good good time so de veras damos gracias hermanos de estar con ustedes poder llegar a celebrar estos días con ustedes el día de veras la celebración de esta amistad de un banquete de amor y a la vez hermanos para nosotros de veras es un placer estar con ustedes muchos dirían pues porque llegamos a celebrar este día yo creo sinceramente que es un día que deberemos de celebrar hermanos porque porque de veras el día de celebración lo cual estamos celebrando hermanos es algo de lo sumo importante a la vez hermanos no lo más a cada uno de nosotros sino a la vez a nuestras comunidades what a great time what a great time that we get to come here today and we get to simply take some time to encourage you to celebrate Valentine's Day hermanos the day that people say that it is the day of love and I hope and pray that that's one thing that you'll find and that you'll discover una de las cosas una de las cosas que estamos viendo hermanos y lo que creo yo sinceramente es simplemente hermanos es que tal como va el hogar y lo que sea y lo que sea y lo que sea